Música Gracias por ese, por esto, por renovar nuestra fe el 28 y el 29 de octubre. Gracias por permitirnos llegar en concordancia siempre con la Secretaría Central y poder acercarnos a este viaje y a nuestros familiares. No, si a la carada ha dicho lo oye. ¡Anda Juanito! ¡Sonrían, sonrían, sonrían! ¡Sonrían! ¡Les estamos de fiesta! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¡Falta algo! ¡Falta algo! ¡Muere el alma! Soy Zalaco, nacido en tierra bravina El más bravo real, Felipe y Barracón Soy amigo de verdades y tropas divas Y me gustan las cervezas y el buen ron Para los golpes no me subo y me corto Y me asusten, madranazos y el matón Y no manco, soy un trompe, a la pinza y callao Para el amor, soy como piano y alabia Y no manco, soy un trompe, a la pinza y callao Para el amor, soy como el picaflor Zalaco, son y así nací, así me tenés no que morir Ando revolcando parao, dejando bien puesto al callao Soy Zalaco, nacido en tierra bravina Y el más bravo real, Felipe y Barracón Soy amigo de verdad, sin zapatillas Y me gusta las cervezas y el buen ron Para los golpes no me subo y me corto Y me asusten, madranazos y el matón Y no manco, soy un trompe, a la pinza y callao Para el amor, soy como el picaflor Y no manco, soy un trompe, a la pinza y callao Para el amor, soy como el picaflor Y no manco, salado, soy así nací, así me tenés no que morir Ando revolcando parao, dejando bien puesto al callao Y no salado, soy así nací, así me tenés no que morir Ando revolcando parao, dejando bien puesto al callao Y no salado, soy así nací, así me tenés no que morir Sentiré la vida y haberte querido, pero no sin el cual Todo vivido y te diré otra vez Te enseñaré a soñar Te enseñaré a vivir Hablaré en el pasado Y como lo que usted ya te hizo y te dijo No hablemos de ayer Ni de lo que no fue Hablemos del instante Feliz de mi vida Cuando te encontré A ver, invito nuevamente a los hermanos de la décima quinta a formar las líneas, por favor, a los costados de la alfombra A todos, por favor, a los familiares en la parte de adelante Todos los hermanos, por favor, de la décima quinta cuadrilla, hacer la línea ¿Está bien? Julio ¿Está bien? A ver, por favor Hermanos de la quinta, por favor, hagamos una línea Acá a los del lado derecho Juan Diego Napa Por favor Juan Diego Aca el lado izquierdo, a ver Suétenme al hermano Pedro, por favor, para que haga la línea Alemano Taparín, que déjense llorar, por favor Ya llega en hombro de la diecisiete cuadrilla Nuestro divino patrón, el Señor del Mar Este es el homenaje de la décima quinta cuadrilla Humilde homenaje Un año más Recibiéndote, Señor Señor Regálanos tus bendiciones Permítenos llegar El otro año Mejores Para poder Siempre brindarte El más lindo homenaje Y bendice a nuestro pueblo chalaco Ilumina mi institución, Señor del Mar Ilumina a nuestros dirigentes Para que bien Lleven a bien encaminar a esta hermandad Bendice a nuestros hogares A nuestros familiares A nuestros hijos A nuestros padres Bendice a nuestros trabajos Permite, Señor, que siempre lleguemos a bien Y un saludo de manera especial Para el Capatá de la dieciocho cuadrilla Un saludo para la dieciocho cuadrilla Suerte para su jornada para la dieciocho cuadrilla El hermano Solari El hermano Félix Solari Suerte para la dieciocho El hermano Félix Solari Suerte para la dieciocho Suerte para la dieciocho Suerte Suerte para los elegantes Suerte para la la dieciocho Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.